Se enloqueció Se enloqueció Se enloqueció Se enloqueció No más, te voy a echar perfume, venga leche Venga leche o perfume Y una nariz No más, te voy a echar Venga, me voy a volver No más, no más Quietito Ya, quieto ahí Quieto Siéntese Ya no más Ya, ya, cállese Hola, aquí estás Quiero mostrarles Qué tan perezoso es Mi perro Tommy, fuera 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 de aquí Fuera de aquí Adiós Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí ¿Qué pasa? Me ignora mi perro Perita 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 Bueno ahí tiene Al hijo de madre perro Dormilo